El secretario de Gobernación, Julio Huerta Gómez, informó que ayer se realizaron 50 marchas en marco del Día Internacional de la Mujer en el Estado de Puebla y afortunadamente en todas hubo saldo blanco. El encargado de la política interna en Puebla explicó que durante la marcha algunos inmuebles públicos presentaron afectaciones como tradicionalmente ocurre cada año. Entre ellos los paraderos de ruta, la fuente de San Miguel en el Zócalo de Puebla y los ángeles de la catedral, sin embargo, no fueron graves. Fueron más de 50 marchas las que se realizaron en todo el estado, todas afortunadamente con saldo blanco, no hubo ninguna persona lesionada afortunadamente. Hubo una señorita en la tarde que tuvo un desvío de tobillos, pero solo fue eso, apuntó. Reiteró que el compromiso del gobierno del estado es respetar la libertad de expresión de los grupos feministas, además de continuar impulsando políticas públicas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Es importante mencionar que de acuerdo a reportes extraoficiales, ayer participaron más de 40.000 mujeres durante la marcha feminista para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en el Estado de Puebla, donde exigieron la despenalización del aborto y justicia por las víctimas de feminicidio. Una señorita ayer en la tarde, ya cuando estaba oscureciendo, tuvo un desvío de tobillos, solamente fue eso, pero afortunadamente ninguna lesion, ninguna nada. Y algunos daños materiales que presentaron los inmuebles, los que ya tradicionalmente son destrozados, que son las paradas de ruta. Y hubo ahí también un descontrol en el asunto de los daños a la fuente de San Miguel, allá en Los Ángeles de Catedral. Pero todo afortunadamente con respeto para ellos. Con información de Fernando Castillo para STV Atlix, con Luis Castillo. ¡Suscríbete al canal!